Magui Vigil también y llegó la adivina Cristina Pérez. Sí, yo estoy en todos lados, Cristina, no te abandono. Está en todos lados. Vos hasta el día que termino yo estoy ahí. ¿Y a dónde te vas entonces con la cartera? Al baño, pobre. No podés, no te dijeron. Escuchame, te vendí a los granjeros, te vendí a los granjeros. Te hizo todo. Te dije las tequilas de la vida. Bueno, a ver, me quedo. Me convencieron. Cerro las piernitas y aguanta. Ya está, listo, cierro la cartera. No, qué bestia. No, eso no. Ella llegó, está con la cartera. Está con la cartera agarrada. Esté con la cartera, porque tengo miedo. Yo entré como participante de Gran Hermano. Porque vengo, aterricé en Tucumán y me vine. Ah, viste, con la valija. Con la valija. ¿Cómo te fue? Claro, te abandonaste la casa. Les cuento el temporal. Ah. Les cuento, rarísimo, nunca viví una tormenta tropical como esta en Tucumán. No era una temporal como un... Sí, qué miedo. ...tormenta tropical. ¿Y sabés lo que me pasó? Me pasó algo tremendo. Tremendo. Primero, que toda la provincia adecuó su celebración o sus traslados a la casa de parientes al momento en que la lluvia había parado y que se había desagotado un poco el... La calle, el camino. La calle. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, te soy franca, eran ríos las calles. Oh. Yo digo, le digo a mi hermana, no, esto no se va a abrir. Sí, sí, me dicen, una hora se va a abrir. Bueno. Perfecto. Tal cual. Espectacular. La repegó. Pero eso implicó que el traslado, en vez de llegar a las 10 de la noche, llegué a las 11. Porque primero que un trayecto de 20 minutos era un trayecto de una hora porque todo el mundo en procesión yendo a la casa de los parientes. Pero eso no fue nada. Cuando me voy, me lleva una de mis sobrinas. Entonces, salimos de la casa, eran como las 5 de la mañana, bueno, nos quedamos hasta cualquier hora. Salimos, no sé, 10 cuadras y se larga a llover. Otra vez. Bueno. Bueno, tranquila, le digo yo. A dos cuadras más, empiezan a caer piedras. ¡Uh! No. Estás andando. Las piedras eran... Piedras, claro. Era ripio, tipo, estaban volcando ripio. Pero nos paramos bajo una arboleda, nos quedamos quietas. Caía. En un momento las piedras ya eran aguas, se notaban esas gotas gordas. Sí, sí. Pero parecía que tiraban baldes. Entonces íbamos tipo... Despacito. Mi sobrina Barbie, una genia, porque se bancó el estrés. Yo iba, yo transpiraba los nervios. Yo no manejo, ¿viste? Entonces digo, Dios mío. Me sentía responsable. Y no es que nos podíamos volver. No, no, no podés hacer nada eso, claro. No es que no podíamos... Claro, había que seguir avanzando. No podés transitar tampoco, tenés que quedarte. Ay, qué miedo, qué peligro. Horrible. Empieza a calmarse. ¡Qué suerte! Le digo, dale, sigamos. Empiezan a caer cascotes. No. ¿Pero cómo cascotes? Cascotes eran de hielo, piedras, piedrotas. Ahí veo que todos los autos buscaban los árboles. Claro, claro. Hemos una fila de autos que al mismo momento buscamos los árboles. Nos quedamos... No es algo habitual. O sea, ¿qué te dicen tus árboles? No, mi vida. Pasa un viento fuerte, a mí se te cae la rama, como pasó acá también. Claro. Es más, me decían, ni mi sobrina, ni mi hermana, me decían que recordaran una... Una tormenta semejante. Una tormenta con piedras, así como había caído el fin de semana. Entonces, cuando se calma, que a todo esto, imagínate, mucha gente volviendo, tu miedo que aparezca algún loco que dobla mal, y de hecho aparecían locos que dobla mal. Sí, claro. Cuando se calma, cuando se calma, cuando se calma, las calles eran un río. Mira, te le doy a pelo pincho porque eran... Sí, sí, sí. Era un... Sí, sí. Me entendés, una cantidad de agua importante. Y así, hasta llegar a la zona del Bajo, donde vos veías que ya las calles eran... podías hacer surf. Bueno, fue realmente durísimo llegar. Pero ¿y tu sobrina tenía que volver después? ¿Y mi sobrina tenía que volver? Sí. Te hizo de Uber, ¿verdad? Me hizo... y yo, olvídate que hasta que ya no volvió. No, cortando... Lo que hice, debes decirle a mi hermana, que es la madre, le iba diciendo a mí otra hermana para que mi hermana no se ponga mal. Claro. Porque realmente era tremendo. Qué feo. Aparte, te asustás. Y a la mañana... Bueno, ya era la mañana, pero después, ¿cómo encontraron todo? ¿Ella llegó bien? Ella llegó bien, llegó, pero le costó de vuelta como una hora. Llegó como a las seis y media. Un estresazo de la gran siete. Y al otro día, claro, se durmió una siesta de cinco horas, pobrecita, que estaba esta pelota, le doyó el cuerpo. Y sí. Y sí. Y cómo amaneció todo, al otro día había, no sé, muebles, colchones, cosas en las calles. ¡Qué locos! Y se había llevado el agua. ¡Ah! Impresionante. Aparte, ¿sabés lo que tiene Tucumán? Es tan impresionante la fertilidad que tiene, que el verde te estalla en los ojos, ¿entendés? Vos decís, todo este agua que baja de montaña, baja con una velocidad tremenda, y así como baja rápido, también se va rápido, pero en el momento en que está, es tremenda la fuerza. O sea, le falta infraestructura ya a la provincia. Pero lo mismo tiene una fertilidad que vos decís, es muy impresionante. Los parques, el verde te estalla, es como cuando vas a misiones, pero ya no es subtropical. Tucumán ya es tropical. Antes era subtropical. Ya no es subtropical. ¡Qué loco! Bueno, el cambio climático lo estamos sintiendo en todos lados. Sí, claro. Vamos cambiando, vamos cambiando así, ya dejamos de ser subtropical, pasamos a ser tropical. Yo creo que salen solos acá también. Mi viejo tiene, mi papá tiene como una casa en una zona que tiene como unas cuatro hectáreas, entonces medio que planta cositas, ¿viste? Tenía un árbol de mangos que se caían, ¿entendés? O sea, ya salen, ya producís. Ya es natural verlos. Producís cosas que son retropicales. Sí, de otro clima, de otro clima. Claro, sí, sí. ¿Te das cuenta? Se caían los mangos, tenía un árbol donde mangos, se caían los mangos. Mirá vos. ¿Y la luz y eso no se les cortó? No, no, no se les cortó. Yo le haré, como fui a Luján a pasarlo y en Luján, un toque antes de las 12, apagó en total. Así que la luz de las velas. Y después otra cosa que tiene papá es que tiene agua de vertiente. Porque la montaña es lo más. Ahí tenés para ir, Tenancy, mira. Estábamos hablando de ir a vivir, ¿cómo sería ir a vivir a un lugar que sea un pueblo mucho más tranquilo si nos acostumbraría? ¿Sabés la gente? Y cuando haya un granjero musculoso. Después de la pandemia. Al Tafí del Valle. Ah, bueno. Ah, mira. Tafí es todo lo que está bien. Tafí es divino. Tafí es divino. Tafí es divino. Sí, sí, sí. Aparte el norte argentino, si vos comparás costos entre el norte de Argentina y el sur de Patagonia, en el sur tenés costos internacionales y en el norte tenés otro tipo de costos y lugares que son un milagro. Sí, sí, sí. Son bellísimos. No, el norte es divino. No lo digo por ser del norte. No, no, no. No viví un año y pico en Salta. No digas. También, no me... ¿Qué parte de Salta? Sí, en Capital. Viví ahí bajo el Monumento de Güemes. ¡Qué lindo! Por un enorme había ido. Vivía en Chile. No te puedo. Vivía en Chile, otro mundo, viajando, todo. Me enamoré. Él era de Salta, bueno. ¿Ves esas cosas? En un año y pico me fui para el... Che, Maru. Mara, hay que decir. Encontró el granjero. El granjero. El granjero que estábamos diciendo. Ahora este no era... Este que era granjero, no. Era ingeniero agrónomo, laburaba en el campo. Por eso me fui yo. ¿Viste? Porque era más fácil. Lo más cercano. La granjerita es ella, en realidad. Ella. Ella le hacemos las dos, tres. Ella es la granjerita. Y va a ordeñar la vaca. Es así. Tomar leche fresca a la mañana. Ahora, te digo que sí. Yo tengo este pensamiento. Hoy, con la mayor expectativa de vida, hay como un... ¿Viste que antes vos elegías tu vocación a los 20, a los 15? Y de tu vida, no sé qué. Después viene otra etapa. Hay como una nueva etapa que también la podés resetear. Y decís, bueno, yo ahora a partir de los 50, de los 60, quiero vivir así. Sí, eso es verdad. Que antes no. Y que antes era el retiro ya. O las enfermedades no tenían tantas curas o posibilidades de recuperación como ahora. O la vida no era tan larga. Entonces, hay como una nueva... Un nuevo punto de partida. Me debe estar agarrando eso. Tipo el viejazo. Estamos en esa época, Nancy. Yo estoy en eso, en que me quiero ir al medio de la montaña con el agua de vertiente. Pero muchos dicen, pero... Como la canción. Yo no me gustaría plantar al campo. La de Rosana. Claro. Y nos vamos todos para ahí. Quiero hacer una cosa así. Y listo. Hacer una cosa así, un viñedito. Bueno, tenés que hablar, tenés que hablar con... Es que yo re... Mirá, mirá la idea que te voy a dar. Ahí está Fer. Perdón. Fer, ¿le das permiso para irse a buscar un granjero? No, no. Mirá la idea que le voy a dar. Pero podemos tomar a otro granjero. Te voy a dar una idea. ¿Te vas a Tafí? Sí. ¿Y pones una pequeña repetidora de Radio Rivadavia? Claro. Ah, ¿seguro? De eso no tengo ningún problema. Total, me arreglo con Sandrita Robera, que la lleva a Bárbaro. Chao, me dice Fernando. Yo ya dije, las vacaciones del año que viene, del 20 de diciembre al 5 de enero. Sí. Ya estamos haciendo todas estas cosas. Otra vez. Sí. Chao, me dice. Pero sí, me parece, lo del reset a los 50, 60 está bien, ¿no? Porque la cosa es que la vida te sirva, ¿no? ¿Vos pensaste en algo que te gustaría el día de mañana? ¿Qué? Eso, pensaste en algo. Yo soy una workaholic, tengo un problema. Si yo cuando dejo una cosa, ya estoy con tres más, salvedate. Pero si me agarra, no tendría duda en... ¿Cómo es la canción de Perales? Y se marchó. Y a su barco le llamó... Libertad. La libertad, chicas, por favor. La libertad avanza. Bueno, sí, hay que ver. No sé, yo no me veo viviendo en un... alejada de todo. No, yo tampoco, pero tan alejado no. Pero depende de lo que te pinte. Tan alejado no. A mí me gusta más el cemento que la pizza, olvídate. Pero, digo, si tenés ganas de hacer un cambio, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Animarse. Cambiemos. Por favor. Sí, bueno, pasa. Bueno, nombré todos los partidos. Y bueno, chicos, ustedes dejan nos picando. La libertad, cambiemos. Falta que me digan, no sé, a Perón. No sé, unidos. Albrón por la patria. ¿Qué pasó? Bueno, no. Bueno, me quedo acá. Soy de cama. Bueno, pues Tafí es un... Mira, no lo había pensado por Tafí. Yo cuando pienso por ahí en mudarme y cambiarme, me voy más para el lado del sur. Me instalaría en Mendoza tranquilamente. O Areco, lo tenés cerquita tú. Ah, vos con lo del vino y sí. Sí, pero igual hoy cualquier destino es vino, así que no hay ningún problema. Me voy a Junín, que estás también chico de la bodega. Me voy a Cafayate. Pará, esto es un manifiesto de vida. Cualquier destino es vino. Estamos todos calentados. Borracho, me dicen. El día después de la Navidad, la mina tira. ¿Qué lo parió? Y podés poner una plantita. A Tóteles, no lo hubiera dicho mejor. No, claro. Tú podés poner una plantita de vid en cualquier terreno y te brota. Y te brota, señora, le brota. La plantita es gauchita. Obvio. Siempre pensando en el chupi. Una plantita. Así no salimos más, chicos. Comer el fruto. Vas a ver que sí. Economías regionales. Así lo sabemos más. Ojo, economías regionales. Es censura. Nos está censurando. Porque las pongo los pisos de la tierra. Chico. No. Acá. La vida es ahora. Pagar la cuenta. Llegar a mi bebé. Tenés razón. Ya está. Estamos en el centro de Navidad. El filósofo este de vivir ahora. ¿Cómo se llama? MyFootness. No. ¿El qué? No. De los serios iba a decir. Ah, bueno. Me decías de esto del estar aquí ahora. Viste el MyFootness. Del hedonismo. No me sale ahora. No importa. No es relevante. Lo relevante es que uno puede elegir. Claro. Siempre que pueda elegir, está bueno. Siempre. Porque donde seas feliz. No importa. ¿Te gusta el cemento? Quédate en el cemento. ¿Sos feliz en el medio de Julián Álvarez y Santa Fe? Dale. Claro. Es que es así. En el Mundial, unos chicos eligieron Julián Álvarez porque se llamaba como el jugador de fútbol y fueron felices en Julián Álvarez y Santa Fe. Claro. A mí cada vez que me dicen Julián Álvarez, yo me río y le digo, ¿y Julián Álvarez y qué? Claro. Es el chiste. Cresparato. Fácil. Mañana me cuentas. Dale, mañana te cuento. ¿Cómo reinventas tú? Vamos. Los pasajes de Atafi. Esta termina en la Toscana haciéndonos leruleros. Y vos y nosotros andando de Atafi del Valle. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no? Chicos, gracias. Hasta luego. ¿En qué se parece una mañana?